¿Cómo están? ¿Cómo va esa noche? Hoy estuve dibujando en directo este form modelo T Por YouTube y por Instagram Y bueno, recientemente ¿Viste cuando después de un tiempo Le echas una ojeada y ves que le falta un montón de oscuridad? Bueno Me di cuenta que le falta un montón de oscuridad, entonces Estoy agregándole un poco más de pigmento en algunas partes Hola Luis, ¿cómo estás? Creo que es la primera vez que transmito en la página Nunca había transmitido En el canal de YouTube está todo el proceso Desde el boceto Estos ya son los últimos, últimos Mega últimos toques Pero no, no tengamos Ay, muchísimas gracias Luis Me alegra mucho que sirva de algo Igual lo importante es que lo disfrutes Más que nada Igual uno nunca está conforme con el nivel en el que está Siempre como que seguís encontrando errores A pesar de que avance Creo que eso es algo que se mantiene desde siempre Y creo que también es bueno mantener eso El no quedar conforme nunca Eso te va a hacer mejorar Cada vez más Y cambió bastante en cuanto a la oscuridad Toda esta parte le oscureció mucho más De lo que había hecho en el directo Igual acá también le falta un poco más Es la primera vez que hago un directo acá Estoy viendo más o menos como es la onda Compartir A ver qué pasa ahí No sé qué hice Copiar enlace A ver Como que me parece bastante extraño Como se ve Como se ve el directo por Por Facebook Estoy intentando entrar a un grupo Para ver Para compartirlo Para compartirlo La magia del grafito Ese es un grupo muy interesante Bueno Listo Ya está Hasta ahí llegamos Vamos a seguir oscureciendo un poco más El guardabarro Lo que pasa también es que el grafito Lo que tiene es que brilla mucho Y por ahí En la perspectiva que estás También afecta La oscuridad que uno le pone No es que ir moviéndote Para poder ir viendo Realmente el color que estás Agregando La oscuridad que estás agregando Ah, gracias Gracias Luis ¿Te cuesta algo Lo de las sombras? Sí Las sombras Es Es mucho observación Tenés que mirar mucho Tu referencia Y evaluar desde dónde viene la luz Pero sí Es difícil Es difícil al inicio Vos dibujás con lápices De color O con Grafito O con los dos Yo todo esto que hice ahora Lo vi O sea Todo esto que estoy repasando ahora Primero lo hice más clarito Y fui tanteando Los brillos son Brillos que vamos Dejando del papel No, no hay brillos agregados Hoy me estaba diciendo Una colega Que hay un grafito Que es blanco Yo grafito blanco Nunca lo Nunca lo había visto Y bueno Menos probar Pero está Está interesante Que se ve que es para hacer Algunos brillos Sí, pero Es como que si vos Mandás algo arriba Del grafito No, no No sé si se consigue Un blanco tan intenso Un brillo tan intenso Porque viste que se mezcla Es muy volátil El El grafito A menos que por ahí Le ponga Una capa De De laca Tal vez poniéndole Una capa de laca Ahí sí podés Mandarle otro material Arriba Y que no se te vaya Mezclando Pero Sin la laca Lo veo difícil Acá también Me voy a mandar Un poquito más Ah, grafito Está bien Sí, por lo general Se empieza con el grafito Pero O sea No está mal De aventurarse También A mandar color A mí me gusta Experimentar un montón Y Me han dicho Un montón de veces No Pero primero Tenés que Especializarte En el grafito Para poder Recién ahí Empezar con el color Una vez que Te especializás En el color Le mandás A otra técnica Ya sea acuarela O lo que sea Pero Yo difiero Porque Puedes ir Aprendiendo Todo lo que En cuanto a estructura Puedes aprenderlo También con A medida que vas Haciendo con color Y podés disfrutar Otra técnica También Es muy estimulante Empezar una técnica Nueva Aprendiendo Aprendiendo Gracias. Yo dibujo desde más o menos los 13 años Y ya tengo 32 Hace la cuenta ¿Vos? ¿Cuándo empezaste? Acá voy a apagar un poquito el blanco Este es un 8B Igual también depende de la facilidad que tenga cada uno Hay algunos que por ahí avanzan más rápido Que aprenden más rápido Así que también no sé si va tanto en el tiempo en el que estés trabajando Sino como en la destreza que tenga cada uno Como cuando sos bueno en matemáticas O en sociales, en lo que sea Cada uno tiene una destreza Ah, tenés 27 y a los 23 No empezaste muy tarde Está perfecto ¿Y cuáles son tus pretensiones? Con el dibujo ¿Quieres vivir de esto? O solo hobby, pasatiempo Pasa que también con la cuarentena mucha gente empezó a A dedicarse un poco más Mucho tiempo en la casa Está bueno Había que enfocar la energía en algo constructivo F milagres ¡Gracias! 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 los grupos son bastante buenos también acá en facebook hay muchos grupos que vos subís los trabajos y pedís recomendaciones y recibís críticas constructivas, también vas a recibir un par de gente que no tiene nada que hacer y que se pone a criticar no forma constructiva pero eso no le tenés que dar bola y tenés que tomar las cosas buenas porque la vista de un colega de cosas que uno no ve ah, sí, sí, entiendo sí, exactamente yo empecé así con las mismas pretensiones para divertirse uno y también publicar tus trabajos porque uno nunca sabe quién puede estar mirando del otro lado y tal vez vendas un dibujo dos dibujos tres y así hasta que se vuelva una fuente de ingreso total que perdés publicándolos nada acá tengo que estar moviéndome porque justo tengo el brillo si uno nunca sabe quién puede estar mirando el trabajo que uno hace estuve una vez así también subiendo trabajos así de encargos que me habían hecho no sé qué página lo subí a dónde lo subí que me habla una persona y me dice mira vamos a hacer una exposición ¿quieres sumarte? y bueno y estuve en una exposición de de un museo en Loribarra en San Isidro todo por haber subido un trabajo que me encargaron pero bueno salen así las cosas como de repente sin esperarlas mucho te salen por eso es bueno siempre mostrar lo que uno hace puede pasar como uno puede pasar un poco más que uno puede pasar y así y No me terminan de convencer Las ruedas Veo algo raro Pero bueno No me terminan de convencer Pero al oscurecer las sombras Y los tonos intermedios También hay que oscurecerlos Porque si no queda discordante Si Si Bueno que se yo Puede ser un poco y un poco también Porque tenes que Pero si no estás O sea si no lo trabajas Si no no mostras nada Si no no colaboras No es que va a venir la hada madrina Y te va a solucionar Pero bueno También tenes que tener la suerte De que tu trabajo Lo vea la persona correcta Así es como que Es un poquito y un poquito Acabo de hacer una pequeña línea Ese cumpleaños La canción es que lo cumpla Feliz ¿Y tenés algún lugar donde Ya has subido Estos trabajos Para poder verlos Después Para pipiar Acá también Podría mandar un poquito Más ¿Qué hice? Cuando son los detalles Acá es bueno Tenerlo bien Bien afilado La punta del lápiz La punta del lápiz También hay bastantes Plataformas Para poder Vender tu arte Pero si La onda es no quedarse quieto Si te quedas quieto Lo perdés Lo perdés Ah Bueno Pero es normal Que te dé vergüenza No te preocupes Eso Vencelo Eso se pasa cuando Cuando publicás unos 4 o 5 trabajos Ya se va perdiendo El miedo Yo tenía miedo A hacer A hacer directos Al inicio Me temblaba Me temblaban Las manos Tenía Tenía sudoración Fría Todo Ahora ya Ya está Mucho no Mucho no me afecta Pero Si Si El miedo Está en uno Más que En el exterior Tal vez Se vas a encontrar Mucha gente Que le va a gustar Y te Te sorprendas Tal vez Te sorprendas Yo me sorprendí Sinceramente Encontré Mucha gente Que Que comparte Los mismos gustos Desde que empecé A subir cosas A YouTube Aparecieron De a poco Y ya hay Una comunidad Bastante Unida Y bastante Talentosa Que estamos Siempre Apoyándonos Entre nosotros Está bueno Porque cada uno Dibuja Pero cada uno Tiene su toque Personal Y único Yo freno así Cuando freno así Me quedo mirando Hago una Una mirada general Y veo en donde Puede ser que le falte Un poquito Este brillo Está muy poderoso Ahí lo apague Un poco Muchas gracias Igual lo más importante En el En el dibujo En los autos Es el tema Del boceto El boceto Lo tenés que revisar 500 veces Porque Los autos Son algo Que son muy O sea Tienen que ser Bastante similares En cuanto a estructura Por ahí En un rostro Si haces un poquito Un poquito La boca Para un costado O algún error Así No pasa nada Porque El rostro Puede tener Movimiento Que se yo Puede estar Haciendo una mueca Pero el auto Los autos Son estructuras Rígidas Que tenés que Tenés que prestar Mucha atención Al boceto Por más que tardes Un poquito más Pero le tenés que Dar más atención Acá ya estoy Presionando Bastante fuerte ¿Qué es lo que más Te gusta dibujar? Yo muchos colegas Que conozco Empiezan dibujando Anime Y a mí Es una de las cosas Que menos me gusta Dibujar el anime Y es una de las cosas Que más vende ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más Amén. Voy rotando el lápiz para no sacarle punta ahora. ¿Dibujás anime? Está bien, no, no, no digo que está mal, está bien, pero a mí personalmente no me gusta. O sea, me gusta verlo, me gusta verlo, pero no me gusta dibujarlo, no me emociona mucho. Sí, yo también soy fan del realismo, disfruto más el realismo, retratos, rostros, objetos. Sí, anatomía, sí, sí, anatomía es un trabajo bastante complejo. Pero está, es muy interesante. Yo voy a hacer algunos, algunos, algunas clases sobre eso. Porque, bueno, yo lo que no me sé son mucho los nombres. Tengo que refrescar los nombres. Pero, o sea, más o menos, lo que tenés que tener en mente es saber dónde están los músculos. No hace falta que te aprendas los nombres. Hace falta que sepas más o menos en dónde están ubicados. Hola S, ¿cómo estás? Primera vez que transmitimos acá en Facebook. ¿En qué andas? Estamos dando los últimos toquecitos ya. Vamos. 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 y la oscuridad de la rueda de atras y como oscurece la oscuridad oscurezco tambien los tonos medios me queda bastante plana esta rueda si, vamos a ir haciendo, de a poquito vamos a ir haciendo pasa que yo no se si se ve la calidad ese es mi problema con facebook no se si se ve bien si se ve la calidad bien o se ve medio mocho ahora no me digas que esta mocho porque esta el dibujo mocho eso si, yo se no, no, digo la calidad del video hasta que calidad se puede poner y 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 es muy difícil cambiar de país que yo no puedo ni siquiera imaginármelo me imagino aparte de todo lo que pasó en Venezuela va a ser muy difícil la transición pero bueno es bueno que hayas encontrado un método para para focalizar la energía y 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 porque es feriado mañana ya no sé ni en qué día vivo últimamente estoy en otra preguntarle a Don Google Bueno chicos que tengan buena noche gracias un beso grande